Hoy vamos a explicar el capítulo 18 de Blanchard, que se titula Mercado de bienes en una economía abierta. En este capítulo vamos a incorporar dentro del modelo ISLM la economía abierta, es decir, las exportaciones y las importaciones. En el 2009, los países del mundo estaban preocupados por el riesgo que tenían de una recesión en Estados Unidos, es decir, no solo la preocupación surgía por la situación que está viviendo Estados Unidos, sino también por el efecto que podrían tener estos hechos sobre el resto de países del mundo. Estos efectos, en realidad, lo que provocaban era una menor cantidad de exportaciones hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque si en Estados Unidos había una recesión, los países que exportaban, principalmente Estados Unidos, verían reducidas sus exportaciones porque las personas de Estados Unidos iban a tener menos empleo y menos rentas, y eso haría que compraran menos productos importados. Y esto a su vez significaría un deterioro comercial, es decir, en los demás países del mundo, las exportaciones podrían ser, en este caso, menores que las importaciones. Además, esto generaría un menor crecimiento del mercado interno, porque recordemos que si nuestras exportaciones crecen menos, significa que hay menos producción, hay menos renta, hay menos consumo, y esto hace que la demanda agregada se reduzca. Y esta situación la estaban previendo muchos países alrededor del mundo. También la preocupación era que la situación que se vivía en Estados Unidos y en grandes economías podría reducir el flujo de inversión extranjera directa hacia otros países. En el caso de Costa Rica no fue la excepción. Nosotros dependemos mucho de la inversión extranjera directa que proviene de Estados Unidos, y durante la crisis se generó un efecto, que fue la reducción en la entrada de inversión extranjera directa. Esta reducción en la entrada de inversión extranjera directa también afecta la balanza de pagos. Recordemos que en Costa Rica, gran parte del déficit en cuenta corriente es financiado con inversión extranjera directa, es decir, con la balanza financiera o la cuenta financiera. En este caso, esa menor inversión extranjera directa entonces iba a afectar ese dinamismo de la economía y también podría afectar la determinación del tipo de cambio, como veremos más adelante. Y también el menor turismo. Si en Estados Unidos había una recesión, había menos empleo, menos ingresos y la gente iba a viajar menos. Es decir, se iba a reducir el turismo que reciben los diversos países en el mundo. Y en Costa Rica también tuvimos ese fenómeno. Entonces, en el mundo, dada esa conexión que existe entre las diferentes economías, era muy preocupante la situación que se estaba viviendo en Estados Unidos por los efectos que tenían, que en economías podríamos llamar los canales de transmisión a través de las exportaciones, del deterioro, por tanto, en el comercio y la reducción de inversión extranjera directa y el turismo incluso podría o afectó el flujo de capital. Recordemos que en esa época hubo una paralización del crédito a nivel mundial y entonces también la disponibilidad de crédito en las diversas economías, entre ellos Costa Rica, se redujo. Y esas preocupaciones que estaban mostrando los diferentes países al final se concretó. Como les mencionaba, la recesión en Estados Unidos condujo a una recesión a nivel o a escala mundial y en Estados Unidos también provocó una recesión. Para comprender todos los efectos de esa recesión, entonces, lo que ocupamos es ampliar en los modelos que habíamos visto hasta hoy. Recordemos que habíamos visto un modelo o una economía cerrada donde exportaciones e importaciones no existían, entonces teníamos C más I más G solamente. Ahora necesitamos incorporar estas nuevas variables en el modelo. Entonces, en el capítulo, en el punto 18.1, se explica el equilibrio en el mercado de bienes considerando ahora, entonces, una economía abierta. Abandonamos el supuesto de una economía cerrada. En los capítulos, en los apartados 18.2 y 18.3, se observan los efectos de las perturbaciones nacionales y extranjeras sobre la producción y la balanza comercial de una economía. En los apartados 18.4 y 18.5, se ven los efectos que tendría una depreciación real del tipo de cambio sobre la producción y la balanza comercial. Y en el punto 18.6, una descripción alternativa del equilibrio que muestra la estrecha relación existente entre el ahorro, la inversión y la balanza comercial. O sea, recordemos en los primeros capítulos que vimos en el modelo ISLM, cómo podíamos establecer el equilibrio en el mercado de bienes a través de oferta y demanda de dinero y a través del ahorro y la inversión. En este caso, vamos a incorporar entonces la economía abierta y la balanza comercial para determinar ese equilibrio en la economía. Primero, entonces, en el punto 18.1, vemos la relación IS en una economía abierta. Entonces, hay que diferenciar en la demanda entre demanda de bienes nacional o nacional de bienes y demanda de bienes interiores. La demanda nacional de bienes, en este caso, es la parte de la demanda nacional que recae en bienes importados y en bienes nacionales. Es decir, vamos a tener que de todo lo que demandamos en el país, una parte son productos que se realizaron en Costa Rica y otros son productos que se elaboraron en otras economías y los traemos a nuestra economía, es decir, los bienes importados. Y a eso le llamamos la demanda nacional de bienes. Toda la demanda que se realiza en el país, sea de bienes nacionales o de bienes importados. Y luego tenemos la demanda de bienes interiores, que es solamente aquella demanda de bienes que proviene del extranjero. Es decir, o más bien, la demanda que realizan las personas que viven en el resto del mundo de los productos nuestros. Es decir, la demanda de los bienes producidos internamente. Y entonces, eso es el equivalente a las exportaciones. Entonces, ahora nosotros vamos a tener el modelo donde la demanda total de bienes, la demanda de bienes interiores, va a ser igual al consumo más la inversión, más el gasto del gobierno, menos las importaciones expresadas en bienes nacionales y más las exportaciones. Entonces, vamos a tener que la demanda nacional total de bienes, es decir, esta que tenemos acá, que les explicaba, va a ser igual a C y más G, es decir, todo lo que se demanda. Pero sabemos que parte de esta demanda, en este caso, la demanda de consumo, una parte son productos nacionales y otra parte son productos extranjeros. En inversión sucede lo mismo. Unas maquinarias, las demandas de algunas maquinarias, por ejemplo, son producidas internamente y otras son importadas. Y en el gasto público, en este caso, el gobierno puede demandar bienes que son producidos internamente y bienes que son importados. Pero estos tres juntos, que incluyen todo lo que se demanda internamente, que lo que vimos en las primeras clases se llama demanda interna, es el equivalente en este capítulo a lo que se denomina demanda nacional total, o demanda nacional total de bienes. Entonces, esta incluye tanto la demanda de bienes producidos internamente, bienes interiores, como los importados. Si la economía fuese cerrada, como habíamos visto, la demanda nacional sería igual a la demanda de bienes interiores, que es el supuesto que habíamos manejado anteriormente. Ahora bien, ¿cuáles son los ajustes que se hacen al modelo de ese capítulo 3 para analizar esta economía abierta? Como mencionaba, además del C más y más G de la demanda interna, vamos a restar las importaciones de bienes, es decir, la demanda de bienes extranjeros. Se resta el valor de las importaciones expresadas en bienes interiores, que serían las importaciones entre el tipo de cambio real. Este tipo de cambio real, lo que significa son los precios de los bienes interiores expresados en bienes extranjeros, y uno entre el tipo de cambio real, es el precio de los bienes extranjeros expresados en bienes interiores. ¿Por qué hacemos esto? Les explico aquí rápidamente. Nosotros, por ejemplo, en Costa Rica tenemos las importaciones. Las importaciones generalmente las vamos a denominar en dólares. Por ejemplo, que nosotros importamos 4.000 dólares, productos equivalentes a 4.000 dólares. Estas son las importaciones normales, pero si ustedes ven, nosotros tenemos el consumo, la inversión y el gasto en colones. Si nosotros le sumamos la importación, le restamos la importación que está denominada en dólares, entonces no podemos obtener datos comparativos en el modelo. Es decir, tenemos que expresar estas importaciones en la moneda nacional o, en este caso, el tipo de cambio real que es expresada en bienes interiores. Entonces, ¿qué significa esto? Por ejemplo, tenemos los 4.000 dólares importados. Tenemos que esto equivale a 2.500.000 colones. ¿Cómo obtenemos esto? Recuerden, y eso es preciso que lo tengan muy claro, lo que vimos en el capítulo anterior. En el modelo de Blanchard, lo que vamos a suponer es cuántas monedas nos van a dar por mi moneda. O sea, cuántas monedas extranjeras me dan por mi moneda nacional. Y entonces, en este caso, sería lo mismo decir que cuántos dólares me darían a mí por un colón. Pero recordemos, en Costa Rica, dado que nuestra moneda tiene muy poco valor en comparación con el dólar, lo hacemos al revés. Entonces, nosotros decimos que por un dólar, nosotros tenemos que dar 625 colones. ¿Cómo expresamos esto? Si nosotros dividimos 1 entre 625, nos va a dar 0,0016 dólares. Entonces, si yo tengo 4,000 dólares, que sería, digamos, el equivalente a importaciones, dividido entre el tipo de cambio, supongamos ahorita que es nominal, entonces tendríamos 4,000 dólares dividido entre 0,0016 dólares. Y esto nos da 2.500.000 colones. ¿Cómo lo podríamos hacer nosotros con nuestro tipo de cambio? Sería, en lugar de dividirlo, multiplicar 4,000 dólares por 625 y nos da exactamente los 2.500.000 colones. Ahora bien, este modelo lo que supone, y seguimos usando las variables, ¿verdad?, en términos reales, entonces ocupamos también el tipo de cambio real. ¿Cómo calculamos el tipo de cambio real? Recuerden que el tipo de cambio real va a ser igual al tipo de cambio nominal multiplicado por el nivel de precios interno entre el nivel de precios externo, que es P asterisco. Entonces, suponiendo que el tipo de cambio nominal es 625 colones por un dólar o el equivalente, utilizando este modelo de Blanchard, que sería 0,0016 dólares, entonces tendríamos 0,0016 dólares. Suponemos, por ejemplo, que el índice de precios internos es de 125 y el índice de precios externo es de 110, esto nos da un equivalente a 0,0018. Aquí es importante considerar que para elaborar esto tienen que tener los dos índices la misma base, es decir, si la base del índice de precios internos es enero de 2015, el de precios externos también tiene que ser enero de 2015 para que estos datos sean comparables. Yo no podría utilizar un índice con base de enero de 2015 en Costa Rica y un índice con base de 2018 en el extranjero. Entonces, esto es importante. Estos dos índices tienen la misma base, entonces automáticamente yo podría decir que hay una mayor inflación interna que externa, ¿verdad? Porque este da 125 y este está en 110. Pero, entonces, este sería el tipo de cambio real. Si nosotros expresamos estas importaciones con respecto al tipo de cambio real, entonces lo que haríamos es tomar los 4,000 dólares multiplicados por 1 entre 0,0018, este nuevo tipo de cambio real, o 4,000 dólares dividido entre 0,0018. Y esto nos da 2,222,222 colones, o sea, que sería el equivalente. Entonces, dice en B, las importaciones están expresadas en bienes interiores, en A no, es decir, en el punto A no nada más están expresadas en colones, y en B están expresadas en bienes interiores porque están expresadas en el tipo de cambio real. Entonces, esta división que aparece aquí es porque estas importaciones son valoradas en la moneda extranjera y tenemos que convertirlas a bienes interiores para que todos los datos, digamos en este caso, sean expresados en colones. Ahora bien, además de la reducción de las importaciones, tenemos que aumentar las exportaciones, es decir, parte de la producción interna se demanda en el mercado interno, que serían C más I más G, pero hay una parte que no está demandada en el mercado interno, sino está demandada por los residentes de otros países. Y entonces, por eso le sumamos las exportaciones. ¿Por qué les restamos las importaciones? Como mencionaba, dentro de C, dentro de I, dentro de G, hay una parte de bienes que están siendo consumidos y que son importados. Entonces, por eso les restamos las importaciones expresadas en moneda, en bienes interiores. Ahora, ¿cuáles son los determinantes del consumo, la inversión y el gasto en una economía abierta? Lo que decían gastar los consumidores va a seguir siendo o dependiendo de su renta y su riqueza. Es decir, recordemos que en el modelo del consumo habíamos visto que dependía de la renta disponible, que es Y y T, y en este caso va a seguir siendo lo mismo. Es decir, la demanda de bienes interiores va a seguir siendo, o la demanda interna va a seguir dependiendo de esa renta disponible. Entre mayor sea la renta disponible, más va a ser la capacidad de consumo y, por tanto, la demanda. Dice, aunque el tipo de cambio real afecta la composición del gasto-consumo entre bienes interiores y extranjeros, no afecta el nivel total del consumo. Es decir, una variación en el tipo de cambio real me va a afectar cómo se compone este consumo. Este consumo se divide, como mencionaba, en una parte son bienes importados y otra parte son bienes producidos internamente. La variación del tipo de cambio real me va a afectar esa composición, que puede ser que este consumo sea una mayor parte de bienes importados y otra menor parte de bienes producidos internamente. O al revés, que una mayor parte de este consumo sea de bienes producidos internamente y una menor parte de bienes importados. Lo mismo sucede con la inversión. Entonces, cada vez que varía el tipo de cambio real, lo que hace es cambiar la composición interna del consumo y la inversión, pero no me varía el consumo y la inversión. Es decir, van a seguir siendo el mismo monto de consumo y inversión. Por eso dice que, aunque el tipo de cambio real afecta la composición del gasto-consumo de bienes interiores y extranjeros, no va a afectar el nivel total de ese consumo. La composición de la inversión se ve afectada también por comprando máquinas interiores o máquinas extranjeras, que es lo que mencionaba, pero el nivel total de inversión no varía. Lo que se va a ver afectado es la composición. En este caso, entonces, vamos a ver que el consumo va a depender positivamente de la renta disponible. Seguimos con lo mismo que hemos visto hasta el día de hoy en el modelo. Y la inversión va a depender positivamente de esa producción y negativamente del tipo de interés oficial real. En este modelo, habíamos visto en el último capítulo del ISLM, el modelo ampliado, que habíamos agregado la prima de riesgo. Entonces, dice Blanchard, por ahora dejamos de lado esa prima de riesgo. Y nos concentramos en el tipo de cambio real para analizar este modelo. Y es que aquí también, una acotación que hace Blanchard, volvemos a hacer algo de trampa aquí. La renta debería incluir no solo la renta interior, sino también las rentas y las transferencias netas del exterior. Recordemos que habíamos visto la diferencia entre el PIB y el ingreso nacional disponible bruto. Esa sería esa diferencia. Nosotros deberíamos incluir en el modelo esa renta total que está en la economía. Pero dice aquí, por sencillez, ignoraremos aquí esos dos términos adicionales. Supongamos que solamente vamos a trabajar con una renta, sin hacer diferencia que esa renta proviene del mercado interno o de renta que se obtiene mediante algunas transferencias netas del exterior. Ahora, ¿cuáles son los determinantes de las importaciones? Entonces, dice aquí, una parte de la demanda nacional o las importaciones es la parte de la demanda nacional que es demanda de bienes extranjeros. Es decir, una parte, la parte de C más I más G, que es demandada por, o es una demanda de bienes producidos en el extranjero. Dependen de la renta interior. Es decir, un aumento de la renta interior significa un aumento de la demanda nacional de todos los bienes internos y extranjeros. Entonces, ¿qué significa? Un aumento de Y me genera un aumento de la renta disponible, me genera un aumento en el consumo. Ese aumento en el consumo me va a generar tanto un aumento de bienes interiores como de bienes importados. Un aumento de la renta interior, entonces, conlleva a un aumento de las importaciones. Entonces, ahora vamos a ver aquí, cuando agregamos dentro del modelo las exportaciones e importaciones, vamos a ver el efecto que va a tener, entonces, sobre las importaciones ese incremento en la renta. Las importaciones también dependen del tipo de cambio real. Entonces, el precio de los bienes interiores expresado en bienes extranjeros es lo que hemos llamado el tipo de cambio real. Cuanto más caros son los bienes interiores en relación con los extranjeros, mayor es la demanda nacional de bienes extranjeros. ¿Qué significa? Entre más caros son los bienes que se producen en Costa Rica en relación con los bienes iguales importados, mayor va a ser la demanda nacional de esos bienes extranjeros. Y es claro, ¿verdad? Si yo tengo una producción, por ejemplo, de chayotes y en Costa Rica son más caros que los chayotes que se importan, por ejemplo, de Panamá, pues los costarricenses van a demandar una mayor cantidad de chayotes de Panamá que de chayotes ticos. Entonces, entre más caros sean nuestros productos con relación a los bienes extranjeros, entonces va a afectar esa composición de la demanda interna, ¿verdad? O de la demanda de bienes nacionales. Una subida del tipo de cambio real, en este caso recordemos que es una subida del tipo de cambio real, por ejemplo, que por un colón me dan 0,0016 dólares, una subida sería que por un colón me den 0,0018 dólares o 0,0020 dólares. Entonces, en este caso, lo que se generaría es una apreciación. El colón vale cada vez más, cada vez me dan una mayor cantidad de dólares por mi colón. Si lo vemos nosotros, en el caso de Costa Rica, como utilizamos el tipo de cambio, estos dos datos son lo mismo. Un colón equivale a 0,0016 dólares o un dólar equivale a 625 colones. Suponiendo que ese tipo de cambio sea de 625 colones, entonces lo que significaría es un aumento en el tipo de cambio real. Supongamos que este es el tipo de cambio real. Un aumento de 0,0016 a 0,0018 implícitamente trae una reducción a como nosotros establecemos del tipo de cambio desde 625 a 555. Entonces, en Costa Rica, como se los mencioné en el video anterior, tenemos que, si el tipo de cambio está en 625 y baja a 555, es una apreciación real del colón. Y es lo mismo que si dijéramos que el tipo de cambio, en este caso, de 0,0016 dólares por colón, subía a 0,0018 dólares por colón. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta para analizar el modelo. Nosotros durante este capítulo vamos a utilizar esta forma de analizar el tipo de cambio, es decir, el valor de la moneda nacional. En el libro de Blanchard lo que hace es el valor de la moneda nacional cuál es Estados Unidos comparado con las libras. Entonces, en este caso, vamos a utilizar este tipo de cambio o esta forma de establecer el tipo de cambio. Entonces, por eso se habla que una subida del tipo cambio real, o sea, una subida en este valor, significa una apreciación de la moneda nacional. En el fondo, ¿qué significa una apreciación de la moneda nacional? Que cada vez vale más. Me tienen que dar a mí más dólares a cambio de mi moneda. O tengo que dar yo menos colones a cambio de un dólar, que sería exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, la apreciación real, entendida así en este capítulo, es la subida del tipo de cambio real. Ahora, es lo mismo entonces, un aumento del tipo de cambio nominal o un aumento del tipo de cambio real. Un aumento, en esta subida del tipo de cambio real, significa un aumento del precio relativo de los bienes interiores expresados en bienes extranjeros. Entonces, ahora tenemos en el modelo que las importaciones dependen directamente de la renta nacional. Entre más alta sea la renta nacional, mayores son las importaciones, y entre mayor sea el tipo de cambio, mayores van a ser las importaciones. Es decir, entre más se aprecie el tipo de cambio, mayores van a ser las importaciones. Ahora, un aumento, entonces, de la renta interior provoca un aumento de las importaciones. Una subida del tipo de cambio real, una apreciación real, provoca un aumento de las importaciones. En el caso de Costa Rica, ¿cómo lo veríamos? Según el tipo de cambio, si nosotros tenemos el tipo de cambio 625 colones y baja a 555, significa que esto va a generar un impulso a las importaciones, porque ahora nos va a salir más barato, tenemos que dar menos colones a cambio de un dólar. o sería lo mismo utilizar que suba de 0,016, 0,016 a 0,0018. Entonces, este análisis tiene que tenerlo bien claro. Entonces, esta subida del tipo de cambio real provoca este aumento de las importaciones. Ahora bien, ¿cuáles son los determinantes de las exportaciones? Vamos a tener aquí que una parte de la demanda extranjera, o más bien, que las exportaciones es la parte de la demanda extranjera que es producida en Costa Rica o de bienes producidos en Costa Rica. Entonces, la demanda de nuestras exportaciones va a depender de la renta del resto del mundo, es decir, de la renta del extranjero. Un aumento de la renta extranjera, que sería Y asterisco, significa un aumento de la demanda extranjera de todos los bienes, tanto extranjeros como exteriores. Entonces, en este caso, sería que un aumento de la renta extranjera va a provocar que nos compren más bienes y servicios. Entonces, en este caso, aumentan las exportaciones. En este caso, sucede lo contrario con el tipo de cambio real. En este caso, cuanto más alto es el precio de los bienes interiores expresados en extranjeros, es decir, entre más alto es el tipo de cambio real, menor es la demanda extranjera de bienes interiores. O sea, entre más caros son nuestros productos, menos es la demanda de nuestros productos desde el extranjero. Entonces, cuanto más alto es el tipo de cambio real, o sea, entre más aumente el tipo de cambio real, menores son las exportaciones. O sea, es una relación inversa. Aumenta el tipo de cambio real, se reducen las exportaciones. Nuestros productos se hacen más caros para el resto del mundo. Entonces, ¿qué significa? Por ejemplo, en este ejemplo anterior, si el tipo de cambio real en este caso aumenta de 0,0016 a 0,0018, es lo mismo que se reduzca el tipo de cambio en este caso de nosotros y en este caso nos tienen que dar menos o más bien nosotros recibiríamos más dólares a cambio de nuestros productos y eso hace que se encarezcan. Es decir, cuando en Costa Rica hay una reducción del tipo de cambio significa que nuestros productos se están haciendo más caros para el resto del mundo y entonces se reducen las exportaciones y al contrario aumentan las importaciones. Ahora bien, entonces, en este modelo vamos a incorporar las exportaciones y las importaciones entonces tendríamos que C más I más G menos las importaciones expresadas en bienes interiores más las exportaciones. Un aumento de la renta extranjera provoca un aumento en las exportaciones y por tanto un aumento en la demanda total. Una subida del tipo de cambio real es decir, una apreciación real provoca una disminución de las exportaciones. Ahora lo que se analiza es unir todos los componentes para comprender cómo afecta esto el equilibrio económico. En los primeros capítulos habíamos visto que la demanda nacional en una economía cerrada era C más I más G. Recordamos, con pendiente positiva pero menor que 1, la pendiente estaba determinada por la propensión a consumir, recuerdan, por C1 y entonces la pendiente tenía positiva. No empezaba en 0 porque iba a depender en este caso del consumo autónomo. Entonces, este consumo autónomo era C0 y ahí era donde tenía el origen la línea de D o la demanda nacional. Ahora vamos a incorporar las exportaciones y las importaciones. En este caso, en este gráfico 18.1 lo que se menciona es que la demanda nacional de bienes es una función creciente de la renta. En este gráfico A, en B y en C, la demanda de bienes interiores se obtiene restando el valor de las importaciones de la demanda nacional y sumando las exportaciones. Y en el D, lo que se tiene es la balanza comercial que es una función decreciente de la producción. Vamos a ir viendo cada una de estas. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el gráfico inicial con la curva de demanda. En este caso, la demanda nacional y la economía cerrada. ¿Cómo incorporamos las importaciones? A esta demanda nacional le tenemos que restar las importaciones, es decir, tenemos que correr hacia abajo esta curva. ¿Por qué no se corre en línea recta? Vamos a ver, dice, para hallar la demanda de bienes interiores se restan las importaciones. La recta AA es la demanda nacional de bienes interiores. En este caso, aquí ya le estamos restando las exportaciones de la demanda total y le estamos restando los bienes interiores. la distancia desde DD a AA o sea, entre estas dos curvas en los diferentes puntos de equilibrio van a ser las importaciones. Dice, dado que el volumen de importaciones aumenta con la renta, la distancia entre las dos rectas aumentan con la recta, es decir, entre mayor sea la renta va a haber una mayor propensión a comprar bienes extranjeros. Por eso, la curva en este caso va a ser no se reduce paralelamente sino más bien va a ir incrementándose la brecha entre las dos. Dice, AA esta curva es más plana que DD. Cuando aumenta la renta la parte de la demanda adicional recae sobre bienes extranjeros y no sobre bienes interiores. ¿Qué significa? cuando aumenta la renta nacional una parte más importante de esa renta significa un incremento en la demanda de bienes importados, es decir, bienes extranjeros y no tanto sobre los bienes interiores. Esto es lo que propone o supone el modelo de Blanchard. Dice, cuando aumenta la renta la demanda nacional de bienes interiores aumenta menos que la demanda nacional total, es decir, aumenta la renta y aumenta la demanda de bienes interiores, pero aumenta en mayor proporción la demanda de bienes extranjeros. Por eso, la brecha entre estas dos o por eso no se mueven paralelamente. En la medida en que la parte de la demanda nacional recaiga sobre bienes interiores, AA tiene pendiente positiva, es decir, vamos a seguir con una pendiente positiva. Un aumento de la renta provoca un cierto aumento de la demanda de bienes interiores. Entonces, ¿qué significa? Lo que les he mencionado, un aumento de la renta provoca un aumento tanto de la demanda de bienes interiores como la demanda de bienes importados o extranjeros, pero en mayor proporción la demanda de bienes extranjeros. Ahora, dice, por último, debemos sumar las exportaciones, entonces, tenemos DD, le restamos las importaciones, se corre la curva hacia AA y ahora hay que sumarle las exportaciones, le restamos importaciones, sumamos exportaciones. Entonces, la ZZ representa la demanda de bienes interiores, que es la nueva demanda que incluye o más bien es la demanda de la economía que resta las importaciones y que suma las exportaciones. la distancia en este caso entre AA y entre ZZ y AA son las exportaciones, o sea, si nosotros vemos, por ejemplo, en este punto de acá donde está el YTB, tenemos que de este punto a este son las exportaciones, son las importaciones, es decir, restamos importaciones y de este punto con respecto a la línea azul son las exportaciones, entonces, en este caso tenemos un equilibrio comercial donde las exportaciones son iguales a las importaciones, pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en este, en este caso, que el equilibrio esté aquí arriba, entonces, en este punto vamos a ver que de aquí, en este caso, de aquí, aquí, serían las importaciones, el resto de las importaciones y las exportaciones sería el punto de aquí a aquí, entonces, en este caso, las exportaciones son menores que las importaciones, y ¿qué pasa cuando las exportaciones son menores que las importaciones? Hay un déficit comercial en este caso, estaríamos en una línea que, por ejemplo, el déficit comercial sería este, y estaría en línea con la producción. Ahora bien, entonces, vamos a ver que el en el caso de las exportaciones netas, que sería el gráfico de abajo, este gráfico nos va a ir presentando ese equilibrio o desequilibrio en el mercado. Vamos a ver, en el mercado de bienes puede haber un equilibrio, pero no necesariamente es el equilibrio congruente con una balanza comercial de equilibrio. Por ejemplo, dice aquí, como las exportaciones no dependen de la renta interior, sino que dependen de la renta extranjera, la distancia entre ZZ y AA es constante, por lo que las dos rectas son paralelas. Aquí tenemos nosotros la renta nacional. Entonces, un aumento en la renta extranjera me da trasladar paralelamente a esta curva, esta curva desde AA a ZZ. Esta, por así decirlo, es la demanda total de bienes interiores. ¿Por qué? Porque ya le estamos restando las importaciones, la demanda de bienes exteriores y estamos sumándole la demanda de bienes producidos internamente que es demandada por personas fuera del país, es decir, por los extranjeros y en este caso las exportaciones. Ahora dice, como AA es más plana que DD, también es más plana y ZZ también es más plana que DD, ¿verdad? en este caso ZZ en este caso es más plana que esta DD. Y tenemos nosotros en el gráfico de abajo la diferencia de exportaciones menos importaciones expresadas en bienes interiores que significan exportaciones netas que por lo general nosotros la denominamos NX. En este caso entonces el gráfico C va a explicar las exportaciones netas en función de la producción, es decir, en relación con el nivel de producción cuáles son las exportaciones netas que tenemos acá. A nivel de producción Y sería este de acá dice las exportaciones son la distancia AC en este caso si lo vemos aquí desde la línea roja hasta esta línea morada la distancia entre esta y esta serían las importaciones y la distancia entre la línea azul y la línea morada serían las exportaciones entonces en este caso tenemos que las exportaciones son mayores que las importaciones y me genera un superávit comercial la distancia entre la línea horizontal y la curva de exportaciones netas Ahora bien entonces la recta NX que sería esta de acá representa la relación entre las exportaciones netas y la producción las exportaciones netas son una función decreciente de la producción cuando esta aumenta las importaciones aumentan y las exportaciones no varían porque por lo que las exportaciones disminuyen es decir en el caso de dice recordemos que cuando las la renta aumenta lo que hacemos es comprar más bienes interiores es decir la renta me va el aumento de Y me va a afectar las importaciones voy a comprar más bienes exteriores pero el aumento de la renta nacional no me va a afectar las exportaciones porque las exportaciones dependen de Y asterisco las importaciones de Y entonces si aumenta la la renta es decir entre más alta sea la renta más aumentan las importaciones y las exportaciones se mantienen fijas entonces esto lo que me va a ir generando es una mayor brecha es decir un mayor déficit comercial por eso tenemos una relación inversa en este caso o una pendiente negativa de las exportaciones netas con respecto al nivel de producción entonces llamamos YTV al nivel de producción donde las exportaciones son exactamente iguales a las importaciones es decir las exportaciones netas son iguales a cero entonces esto es digamos esta línea lo que significa es cero la diferencia entre exportaciones e importaciones va a ser cero cuando se ubique en el punto donde se interseca la curva de exportaciones netas con esta con el eje X entonces aquí vamos a tener que en este punto de acá las exportaciones son iguales a las importaciones y lo vemos aquí arriba donde la distancia entre la línea roja y la morada es exactamente la misma que la distancia entre el azul y la morada es decir exportaciones e importaciones son iguales los niveles de producción inferiores a YTV es decir cuando hay un nivel de producción menor conllevan a que las exportaciones sean mayores que las importaciones como se muestra en este punto es decir en un superávit comercial con los niveles de producción superiores a YTV un punto superior de la producción como les había mencionado que estuviéramos más o menos por acá entonces las importaciones son mayores que las exportaciones y eso genera el déficit comercial que estaría determinado por la distancia entre la NX y el eje X ahora bien tenemos la producción de equilibrio y la balanza comercial en el punto 18 2 del capítulo entonces tenemos que Y es igual a Z es decir el equilibrio en el mercado de bienes se da donde la producción de bienes interiores es igual a la demanda tanto nacional y extranjera de bienes interiores entonces Y va a ser igual a Z Z entonces es la demanda de bienes interiores y vamos a tener esta nueva condición de equilibrio incorporando entonces la economía abierta donde Y la producción de bienes interiores va a ser igual a C al consumo en función de la renta disponible más la inversión que está en función de la producción y de la tasa de interés real más el gasto público que sigue siendo exógeno menos las importaciones donde las importaciones están en función de la renta nacional y el tipo de cambio real dividido entre porque recordemos que lo tenemos que expresar en bienes interiores es decir todas las importaciones las tenemos que expresar en bienes interiores por eso lo utilizamos el tipo de cambio real esta variable lo que me está diciendo es que hay una relación en este caso de un aumento por ejemplo en el tipo de cambio real o en una apreciación del tipo de cambio real me va a generar un aumento en las importaciones o una reducción del tipo de cambio real que sería una depreciación del tipo de cambio real me va a generar una reducción en las importaciones es decir vamos a recordar que en este caso teníamos esa relación inversa entre en este caso las en el caso de las importaciones teníamos una relación directa entre el tipo de cambio real un aumento del tipo de cambio real me genera un aumento de las importaciones y una relación inversa entre el tipo de cambio real y las exportaciones cada vez que aumenta el tipo de cambio real es decir cada vez que hay una apreciación del tipo de cambio real en este caso va a generar una reducción en las exportaciones ahora bien entonces ya tenemos la condición de equilibrio de una economía abierta entonces dice Blanchard en este apartado dice el mercado de bienes está en equilibrio cuando la producción de bienes interiores es igual a la demanda de bienes interiores el nivel de producción de equilibrio es decir en este caso en el nivel de producción de equilibrio la balanza comercial puede mostrar un déficit o un superávit entonces que significa que el nivel de equilibrio se va a dar cuando tenemos la curva ZZ que se interseca con la línea de 45 recordemos que es la oferta donde la oferta es igual a la demanda en este caso hay un equilibrio en el mercado de bienes pero no necesariamente tiene que haber un equilibrio en la balanza comercial en este caso hay un déficit comercial entonces ZZ va a ser la demanda en función de la producción con pendiente positiva pero menor que 1 como lo hemos visto la producción de equilibrio es el punto donde la demanda es igual a la producción o la oferta es igual a la demanda al punto A las exportaciones netas en este caso como una función decreciente de la producción lo que vimos ahorita es importante no existe razón alguna para suponer que el nivel de producción de equilibrio debe ser igual al nivel de producción en el que hay equilibrio comercial es decir YTV cuando ponemos el YTV significa que las exportaciones son iguales a las importaciones es decir que dice Blanchard no necesariamente el nivel de equilibrio de mercado de bienes tiene que ser consecuente con un equilibrio en la balanza comercial puede estar en superávit o puede estar en este caso como este ejemplo en déficit dice en este ejemplo la producción de equilibrio va acompañada de un déficit comercial igual a la distancia BC sería esta de acá dice el nivel de producción de equilibrio viene dado por la condición Y igual Z o sea este punto el nivel de producción en el que hay equilibrio comercial viene dado por la condición donde las exportaciones son iguales a las importaciones y son dos condiciones diferentes es decir hay equilibrio en la economía donde Y es igual a Z o producción es igual a la demanda y puede ser que coincida con un equilibrio en la balanza comercial o no eso va a depender de cómo se sitúe este equilibrio con respecto a la curva de las exportaciones netas entonces en el punto 18.3 dice un aumento de la demanda tanto sea nacional o extranjera dice cómo afectan las variaciones de la demanda a la producción en una economía abierta entonces aquí vamos a analizar un aumento de la demanda nacional vamos a tener como supuesto una economía en recesión y el gobierno decide aumentar el gasto público es decir recuerde que la demanda nacional está compuesta por C más y más G en este caso en la política interna podemos incrementar el gasto público entonces en A que sería el punto de acá vamos a tener el equilibrio inicial en este equilibrio inicial tenemos que se interseca con la recta de 45 entonces Y es igual a Z este es equilibrio en el mercado de bienes y tenemos que también hay equilibrio en la balanza comercial en este punto veamos que las exportaciones son iguales a las exportaciones es decir las exportaciones netas son igual a cero que coinciden con este eje un aumento del gasto público hace que la demanda aumente en lo que aumenta G entonces la curva ZZ se va a desplazar hacia arriba en el monto en que cambia G un aumento de G me hace que ZZ se traslada hacia arriba el nuevo equilibrio se ubicaría en A' cuánto sube en el monto en que cambia G o sea si aumenta en 100 esta curva aumenta en 100 en este caso el nuevo equilibrio se ubicaría en A' vemos que en A' el nivel de producción de equilibrio sería Y' es decir un mayor nivel de producción en este caso este mayor nivel de producción o este mayor nivel de renta va a provocar recordemos en el modelo que la renta interna va a afectar las importaciones y las exportaciones no las toca porque que las importaciones dependen de la renta interna y las exportaciones de la renta asterisco que sería renta externa entonces es claro que si tenemos que dada esta condición aumento y aumentan las importaciones significa que se produce un déficit comercial es decir si estábamos en unas exportaciones de 100 importaciones de 100 y ahora las importaciones aumentan a 200 y las exportaciones se mantienen en 100 el déficit comercial entonces va a ser de 100 es decir va a haber un aumento entonces en el déficit comercial producto de este incremento en la renta nacional cuáles son las diferencias con respecto al analizado en el capítulo 3 es decir en una economía cerrada dice ahora la balanza comercial resulta afectada como G no aparece directamente en la relación de importaciones ni la de exportaciones entonces NX no se desplaza es decir esta curva se va a mantener constante entonces el aumento de Y hasta Y' va a provocar un déficit comercial igual a BC que sería este que les mencionaba un aumento en las importaciones por la mayor renta las importaciones dependen de la renta nacional las exportaciones no varían porque lo que está variando es la renta nacional no la renta extranjera entonces aumenta importaciones exportaciones se mantienen igual genera un déficit comercial y entonces es el equivalente de la renta BC un aumento de G provoca un aumento un déficit comercial y su efecto sobre la producción es menor que en una economía cerrada es decir el multiplicador es menor en una economía abierta cuanto menor es la pendiente de la relación de demanda menor es el multiplicador recordemos que en los gráficos anteriores la curva inicial la DD tenía una mayor pendiente eso significa que en una economía cerrada el efecto multiplicador va a ser mayor que en una economía abierta la economía abierta la curva ZZ tiene menor pendiente que aquella curva DD entonces eso significa que en una economía abierta la eficacia de una política fiscal es menor ¿por qué? porque ese aumento en la renta se traduce un beneficio para otros países es decir aumenta la renta nacional y lo que va a hacer es una mayor demanda de los bienes extranjeros y no una mayor demanda de los bienes producidos internamente porque las exportaciones no van a aumentar entonces el déficit comercial y el menor multiplicador tienen la misma causa como la economía es abierta ahora un aumento en la demanda no recae solo sobre bienes interiores sino también sobre los bienes extranjeros antes en una economía cerrada todo lo que por ejemplo que la renta aumentaba en 100 todos esos 100 era demanda de bienes interiores porque estábamos en una economía cerrada ahora en una economía abierta si aumenta en 100 y la renta una parte mayor va a ser demanda de bienes importados y una parte menor de bienes interiores por ejemplo que 70 se dediquen a comprar bienes importados y solo 30 bienes interiores que es lo que les mencionaba por eso de la brecha que había entre aquellas curvas ZZ cuando le agregábamos perdón cuando le restábamos a la curva de las importaciones entonces vamos a ver dice cuando aumenta la renta nacional el efecto producido en la demanda de bienes interiores es menor que en una economía cerrada por lo que el multiplicador es más pequeño la pendiente de ZZ es menor que la pendiente que teníamos de la curva de D como la parte del aumento en la demanda recae sobre las importaciones y las exportaciones no varían el resultado se hace déficit comercial que les he explicado entonces en resumen en una economía abierta un aumento de la demanda nacional afecta menos a la producción que en una economía cerrada o en otras palabras un aumento en este caso o una política fiscal de incremento en el gasto público va a afectar menos o va a tener un menor impacto en la economía abierta con respecto a lo que sucedería en una economía cerrada y además produce un efecto negativo que es un incremento en un deterioro en la balanza comercial o un incremento en déficit comercial en tanto más abierta sea la economía menor es el efecto sobre la producción y mayor es el efecto negativo sobre la balanza comercial ahora que pasa cuando vemos una demanda un aumento en la demanda extranjera entonces en este caso lo que se utiliza en el supuesto que se da un aumento en Y en Y asterisco recordemos que el Y asterisco va a ser la renta externa supongamos que aumenta la renta en Estados Unidos por ejemplo este aumento en la renta en Estados Unidos puede deberse a que Estados Unidos aumentó su gasto o Estados Unidos redujo sus impuestos ¿verdad? analizándolo como en la economía extranjera utilizando el asterisco entonces aumenta la renta extranjera ¿cuál variable nos va a afectar a nosotros dentro del modelo de economía abierta? pues las exportaciones que solo las exportaciones son más dentro de todas las variables solo las exportaciones son más que dependen de la renta extranjera entonces en este caso ZZ representa la demanda de bienes interiores en este caso sería la curva roja del equilibrio inicial el equilibrio inicial está en el punto A donde se interseca con la línea de 45 grados que sería la producción total de bienes y la demanda de bienes interiores ahora bien el equilibrio inicial está en este punto donde el nivel de producción es Y y en este punto vamos a tener que las exportaciones netas según el la primera equilibrio están en cero es decir va a haber un equilibrio en la balanza comercial de exportaciones son iguales a importaciones o sea iniciamos en el punto donde hay equilibrio en los dos mercados recordemos que no siempre debe pasar así puede ser que haya equilibrio en mercado bienes pero haya déficit de superávit en la balanza comercial pero en este caso partimos del supuesto de que estamos en equilibrio en los dos mercados ahora supuesto en A la balanza comercial está equilibrada exportaciones netas son iguales a cero entonces YTB va a ser igual a Y un aumento de la renta extranjera significa un aumento de la demanda extranjera es decir un aumento de las exportaciones en la misma cuantía en que varía la renta extranjera entonces supongamos que si aumenta en 100 las exportaciones aumentan en 100 entonces ¿cómo reflejamos un aumento en las exportaciones? pues recordemos que se traslada como las exportaciones no dependen de Y Y interno de la renta interna sino de la renta externa entonces se traslada hacia arriba en un de forma paralela entonces este aumento desde la línea roja hasta la línea ZZ' o la azul va a ser la variación en las exportaciones producto de ese aumento en la renta extranjera entonces dado un nivel de producción este cambio aquí les les pongo algunos símbolos para simplificar cuando no tienen relleno significa cambio cuando están una flechita para arriba estas negritas se beneficia un aumento y cuando hay una flechita para abajo entonces está al revés entonces sería una reducción entonces dado un nivel de producción este cambio en las exportaciones desplaza la curva Z hasta arriba este desplazamiento de la curva ZZ hacia arriba me genera un modo libre en A' en este caso dice por tanto o dado un nivel de producción las el aumento en las exportaciones entonces dice por tanto la recta que representa las exportaciones netas en función de la producción también se desplaza hacia arriba es decir vamos a tener una aumento en la curva NX y el nuevo equilibrio se va a dar donde se interseguen las dos rectas es decir en el equilibrio en el mercado en el equilibrio en la balanza comercial se da donde exportaciones son iguales a importaciones entonces en este caso el nuevo equilibrio se daría en el punto Z NX igual a cero es decir en este punto ahora bien y es el nuevo equilibrio en A' que sería este una vez que se incrementaron las exportaciones se daría con un nivel de producción Y' y en este equilibrio habría entonces un superávit comercial según esta nueva gráfica entonces el nuevo equilibrio en A' o un nivel de producción Y' que sería acá el aumento en la renta provoca un aumento de la producción de los bienes interiores ¿por qué? porque se aumentan las exportaciones entonces lo que aumenta la producción de bienes interiores y por tanto aumenta también la renta nacional a través del multiplicador ¿qué significa? aumenta la renta externa este aumento en la renta externa provoca un aumento en las exportaciones este aumento en las exportaciones me va a generar un aumento en la producción este aumento en la producción me genera un aumento en la renta este aumento en la renta me genera un aumento en la renta disponible un aumento en el consumo y también me va a generar un aumento en la en la inversión y va a generar también un aumento en las importaciones. Entonces vean que el efecto al final se traslada al resto de la economía mediante el efecto multiplicador. ¿Qué ocurre a la balanza comercial? Entonces dice, las exportaciones aumentan. Las importaciones aumentan, pero menos de lo que aumentan las exportaciones. En lo que les mencionaba, al aumentar esta, aumenta Y, y al aumentar esta Y, aumentan las importaciones. Pero, generalmente, aumentan en menor medida de lo que aumentaron estas exportaciones. Entonces, esto va a generar un superávit comercial. Entonces, ¿cómo saldo la balanza comercial va a mejorar? Cuando aumentan las exportaciones, la ZZ aumenta, pero la DD no se mueve. Recordemos que la inicial, en este caso, la demanda nacional de bienes no se va a mover. Entonces, en Y', vamos a tener que la demanda nacional de bienes, que sería C más I más G, viene dada por DC y la demanda de bienes interiores por DA'. Entonces, en este caso, en este caso, XN va a ser la distancia de C a A'. En este caso, vamos a tener que cuando aumentan las exportaciones, se traslada la curva hacia arriba. Dice, la ZZ aumenta, pero la DD no se mueve, entonces se va a mantener aquí. Dice que en Y', o sea, en este mismo nivel de producción, la demanda nacional de bienes está dada por DC, es decir, la demanda total sería la distancia desde D hasta C, o sea, todo el valor de D hasta C sería la demanda total, y la demanda de bienes interiores sería la demanda, en este caso, la distancia desde D a A'. Entonces, todo esto sería la demanda de bienes interiores, porque está incluyendo las exportaciones, en este caso, sería la demanda de bienes nacionales, que excluye a las importaciones, y entonces, en este caso, las exportaciones netas van a ser igual a la distancia entre C y A'. Es lo que se menciona aquí. En resumen, hasta ahora hemos obtenido dos resultados. Un aumento de la demanda nacional, que sería C más y más G, provoca un aumento en la producción de bienes interiores, pero también empeora la balanza comercial. Se examinó que hubo un incremento en el gasto público, genera un aumento en la producción nacional, dice, pero los niveles serían los mismos en el caso de una reducción en los impuestos o un aumento en el consumo. Es decir, en el ejemplo vimos ese aumento en el gasto público, que tiene un efecto de un aumento en la renta, que a su vez genera un aumento en la demanda de bienes importados, o sea, en las importaciones, y un deterioro en la balanza comercial. Ese efecto sería lo mismo que decir que vamos a reducir impuestos o que vamos a aumentar el consumo. Entonces, de esta forma, nosotros analizamos cualquiera de los tres casos, es decir, una política fiscal, en este caso expansiva, o un aumento, los efectos de un aumento en el consumo a través de esa reducción en los impuestos. En este caso también, como resumen, tenemos que un aumento en las exportaciones provoca un aumento de la producción de bienes interiores y una mejora en la balanza comercial. ¿Por qué? Porque si aumenta la renta extranjera, y asterisco, van a aumentar nuestras exportaciones, aumenta la producción de bienes interiores, entonces las importaciones van a aumentar, pero en menor medida de lo que le hicieron las exportaciones, y eso genera una mejora en la balanza comercial, o un superávit comercial, o un aumento en el superávit que ya había, eso depende de dónde se encuentra el equilibrio inicial. Las perturbaciones que sufre la demanda de un país afectan a todos los demás. Además, cuanto más estrechos son los vínculos comerciales entre los países, mayores son las interacciones y más se mueven al unísono los países. Es decir, entre más relaciones comerciales, entre más abiertas sea una economía, más afectan las situaciones de esos países sobre el resto de economías. Por eso nosotros le damos mucho seguimiento a los principales socios comerciales. En este caso, en Costa Rica será Estados Unidos, e incluso los países de la región centroamericana y algunos países de la región europea, sobre los cuales tenemos una importante relación. Estas interacciones complican la tarea de las autoridades económicas, sobre todo en el caso de la política fiscal. ¿Por qué? Porque los países prefieren que aumente la demanda extranjera, que mejora la balanza comercial, como ya lo vimos, a que aumente la demanda nacional, porque empeora la balanza comercial. Entonces, ahí es donde muchos países tienen como meta aumentar las exportaciones para que mejoren las condiciones del mercado interno. Ahora, vamos a ver los efectos que tendría la depreciación del tipo de cambio. En este caso sería una reducción del tipo de cambio real sobre la balanza comercial y sobre la producción. Entonces, vamos a tener el supuesto de que Estados Unidos toma medidas que conducen a la depreciación del dólar, es decir, va a generar una reducción en el tipo de cambio nominal. En este caso, vamos a tener, por ejemplo, el tipo de cambio real. Recordemos, va a estar en función de, o se va a calcular como el tipo de cambio nominal por el nivel de precios interno dividido entre el nivel de precios externo. Entonces, sería el tipo de cambio nominal de Estados Unidos, el nivel de precios de Estados Unidos, dividido entre el nivel de precios externo a Estados Unidos. Y esto nos da el tipo de cambio real. En el corto plazo, lo que se menciona por lo general es que P y P de asterisco están dados, es decir, que no varían los precios. Entonces, si E disminuye, disminuye, entonces también el tipo de cambio real disminuye. O sea, supongamos aquí que este E, que es el tipo de cambio nominal, disminuye, el tipo de cambio real va a disminuir. Por ahora, mantenemos los precios fijos, entonces nada más se genera una relación directa. Entonces, una depreciación, que sería nominal, una reducción del tipo de cambio nominal, se traduce en una depreciación real en la misma cuantía. Si el dólar se deprecia frente al yen y un 10%, y los niveles de precios de Estados Unidos y Japón no varían, los bienes estadounidenses serán un 10% más caros comparados con los bienes japoneses. Entonces, siempre que haya una depreciación, en este caso, una depreciación real, que significa una reducción del tipo de cambio, va a generar un aumento en el precio de los bienes estadounidenses, que en este caso, se estarían haciendo más caros para el resto del mundo, en este caso, para los japoneses, una depreciación real. Entonces, ¿cómo afecta una depreciación real a la balanza comercial y a la producción en Estados Unidos? Dice, en este caso, vamos a tener donde las exportaciones netas, recordemos, estaban determinadas por las exportaciones menos las importaciones expresadas en bienes interiores, sustituyendo exportaciones e importaciones por sus expresiones en las ecuaciones 18.2 y 18.3, recordemos que las importaciones estaban en función de la renta nacional, en función directa y en función directa del tipo de cambio real, si aumenta el tipo de cambio real o si hay una apreciación real de la moneda nacional, aumentan las importaciones, se hacen más baratos los productos extranjeros para la economía nacional, entonces importamos más bienes y en el caso de las exportaciones, un aumento del tipo de cambio real, es decir, una apreciación real de la moneda hace que se, de la moneda nacional, hace que se encarezcan los bienes en este caso nacionales y las exportaciones entonces tienden a reducirse. Entonces tenemos la expresión NX es igual a X en función de Y asterisco, en este caso, y el tipo de cambio real, menos las importaciones en función de la demanda de la renta nacional, del tipo de cambio real expresada en bienes interiores. Como el tipo de cambio real aparece tres veces, veamos aquí, que está apareciendo en las exportaciones, en las importaciones y además cuando lo vamos a expresar en monedas, en bienes interiores, demuestra que una depreciación real afecta a la balanza comercial por tres canales distintos. ¿Por qué? En el caso de las exportaciones van a aumentar, dice, la depreciación real abarata relativamente los bienes estadounidenses, es decir, cuando se genera una depreciación de la moneda nacional, los bienes nacionales se hacen más baratos para el resto del mundo y entonces esto genera un aumento en las exportaciones, en el caso de las importaciones más bien disminuyen, una depreciación de la moneda nacional va a encarecer los bienes importados, en este caso importados por Estados Unidos, provocando un desplazamiento de la demanda nacional hacia los bienes interiores y una reducción del volumen de importaciones. Entonces, en este caso, la depreciación, o sea, la reducción del tipo de cambio real va a generar un aumento en las exportaciones y una disminución en las importaciones y además los precios relativos varían. ¿Por qué? Dice, el precio relativo de los bienes extranjeros expresados en bienes interiores, o sea, uno entre aumenta. Esto eleva la factura de importaciones. Si los precios relativos aumentan, entonces, si el tipo de cambio real aumenta, entonces, me va a generar un encarecimiento en las, en la factura de importaciones. Comprar el mismo volumen de importaciones ahora cuesta más caro, es decir, cuando lo estamos expresados en bienes interiores. Entonces, si este tipo de cambio real, en este caso, disminuyo porque hay una depreciación entre más pequeño sea este, más grande es el valor de las importaciones, ¿verdad? Nosotros tomamos aquellos 4 mil dólares y se reduce el tipo de cambio real, una depreciación real, entonces, esto genera un aumento en el volumen de importaciones. Entonces, esto genera lo que, lo que se menciona en cambio en los precios relativos. Entonces, son tres los efectos que tiene una depreciación real sobre la balanza comercial o a través de tres canales. Para que la balanza comercial mejore tras una depreciación, las exportaciones deben aumentar lo suficiente y las importaciones deben disminuir lo suficiente para compensar la subida en el precio de las importaciones, que es esa variación en el precio relativo. Entonces, en este caso, dice la condición según la cual una depreciación real provoca un aumento de las exportaciones netas se conoce con el nombre de la condición Marshall-Learners. Para el resto del libro supondremos que una depreciación real, es decir, una disminución del tipo de cambio real, en Costa Rica lo veríamos al revés, recordemos, sería un aumento del tipo de cambio real porque nosotros analizamos dólares, colones por dólar y no dólares por colones, entonces, esto hay que tenerlo claro, lo importante es entender el concepto de depreciación, después analizamos cuánto es, qué es una, si es una disminución o un aumento dependiendo de cómo establezcamos el tipo de cambio, si dólares por colones o colones por dólares, pero el efecto del concepto de depreciación que sería, cuando hablamos de depreciación real, es porque es una pérdida del valor de la moneda nacional, entonces va a conllevar a un aumento de las exportaciones netas, entonces, nos aprendemos ese concepto, una depreciación real aumenta las exportaciones netas, ¿por qué? porque las exportaciones aumentan más que las importaciones, entonces, los efectos de una depreciación real, como los veríamos, es decir, la variación de las exportaciones netas altera la producción de bienes interiores, lo cual vuelve a afectar las exportaciones netas, es decir, vamos a afectar la variable Y y vuelve a afectar las exportaciones netas, porque como vimos, las importaciones van a estar en función de la renta nacional, entonces, una variación en Y me va a generar una variación en el consumo, en la inversión y en las importaciones, los efectos de una depreciación real son muy parecidos a los de la renta extranjera, recordemos que si aumenta la renta extranjera, aumentaba Y, si aumenta Y, aumenta C, aumenta I y aumenta las importaciones, entonces, podemos usar el gráfico utilizado en el gráfico 18.4 o 18.4 para mostrar estos efectos, entonces, vamos a tener la depreciación real provoca un aumento de las exportaciones netas, suponiendo que se cumple la condición Marshall-Learner, cualquiera que sea el nivel de producción, entonces, ZZ, vamos a tener que se desplazan hacia arriba, ZZ y NX, ¿verdad? Si aumentan las exportaciones netas es porque aumentaron las exportaciones más que las importaciones, ¿verdad? Entonces, que se desplaza hacia arriba la curva NX que pasa de NX a NX' y la curva ZZ se traslada de ZZ a ZZ' entonces, el equilibrio pasa de A a A', el equilibrio inicial lo tenemos en este caso en el punto A donde están las exportaciones iguales a las importaciones, se da un, en este caso, la depreciación del, la depreciación real, la depreciación de la moneda nacional, aumentan las exportaciones netas, se traslada la curva hacia arriba, en este mismo nivel de producción va a generarse un aumento en esas exportaciones netas que me genera entonces un superávit. la producción de equilibrio va a aumentar desde Y hasta Y', que sería el nuevo equilibrio donde se da la prima, ¿verdad? que sería pasa de Y a Y', y la balanza comercial mejora, en este caso estábamos en una economía en equilibrio donde las exportaciones netas eran cero y en este caso vamos a tener un superávit, es decir, vamos a mejorar en la balanza comercial porque las exportaciones nuestras van a ser mayores que las importaciones y a su vez el nivel de producción va a aumentar. Entonces, la balanza comercial mejora, el aumento en las importaciones inducido por el aumento de Y es menor que la mejora directa de la balanza comercial inducida por la depreciación, es decir, van a aumentar las exportaciones y van a reducirse en este caso las importaciones. en resumen la depreciación provoca un desplazamiento de la demanda tanto extranjera como nacional en favor de los bienes interiores lo cual provoca a su vez tanto un aumento de la producción de los bienes interiores como una mejora en la balanza comercial y lo vemos reflejado en esta distancia que refleja la variación en las exportaciones netas. aunque la depreciación real y el aumento en la renta extranjera tienen el mismo efecto sobre la producción de bienes interiores y la balanza comercial existe una diferencia. Dice una depreciación real perdemos reducción del tipo de cambio nominal en este caso porque estamos asumiendo que los precios son constantes recordemos el anterior donde E es igual o tipo de cambio real es igual a tipo de cambio nominal multiplicado por P entre P asterisco si P y P asterisco se mantienen fijos entonces una reducción del tipo de cambio nominal se traduce en una reducción del tipo de cambio real que sería la depreciación real entonces una depreciación real actúa encareciendo relativamente los bienes extranjeros es decir en el caso de Costa Rica sería un aumento del tipo de cambio nominal o del tipo de cambio real ya que usamos colones por dólar y no dólares por colones entonces esta depreciación de la moneda nacional lo que hace es encarecer esos bienes extranjeros es decir tenemos nosotros que pagar un precio más caro en términos relativos de los productos importados pero eso significa que dada la renta de los individuos su bienestar empeora ya que ahora tienen que pagar más por esos bienes extranjeros a causa de la depreciación entonces ahí hablamos de que los dos efectos al final son muy parecidos pero en el caso de la depreciación real el bienestar va a empeorar porque va a haber un efecto sobre el precio relativo de esos bienes entonces yo voy a poder comprar menos con esa renta con esa renta que se generó por el efecto de la depreciación de la moneda nacional ahora entonces vemos la combinación de la política de tipo cambio y la política fiscal entonces el supuesto es que y el nivel de producción está en el nivel natural pero con un gran déficit comercial es decir existe un equilibrio pero hay un déficit comercial grande el gobierno quiere reducir ese déficit comercial pero no quiere alterar el nivel de producción para evitar que haya un sobrecalentamiento entonces recordemos que si estamos en el pleno empleo digamos puede ser que la economía está en pleno empleo pero a su vez hay un déficit comercial y si el gobierno quiere reducir ese déficit comercial pero manteniendo el nivel de producción natural es decir que no se no se incremente el nivel de producción entonces que debería hacer entonces debería generarse una depreciación en este caso de la moneda nacional una reducción del tipo de cambio una reducción del tipo de cambio en este caso según lo analizado por Blanchard que reduciría el déficit comercial pero en este caso elevaría la producción que es lo que vimos antes la depreciación reduce el déficit que es el objetivo que se quiere tener o reduce el déficit o genera superávit pero va a elevar la producción pero si eleva la producción se produce ese recalentamiento del que se habla entonces utilizar solo ese mecanismo no serviría ahora que pasa si se aplica una contracción fiscal es decir una reducción del gasto público una reducción del gasto público me va a generar una reducción del déficit fiscal pero también me va a generar una reducción en Y y eso tampoco se quiere es decir se quiere mantener el pleno empleo entonces en este caso ¿qué es lo que hay que hacer? habría que generar una combinación de una depreciación de la moneda nacional y una contracción fiscal es decir aplicar las dos políticas juntas en el punto A se da el equilibrio inicial que mencionábamos tenemos un equilibrio en el mercado de bienes donde se intersecan la línea 45 y la curva ZZ el nivel de producción Y estamos en el nivel de producción natural en este punto hay en este caso un déficit comercial ¿por qué? porque estamos en esta curva de aquí abajo todo lo que esté para arriba de esta curva sería un nivel de producción para arriba de esta curva de este punto sería un déficit comercial el déficit sería el equivalente a la recta BC en este equilibrio inicial ¿cómo hacemos para reducir este déficit comercial? entonces si se desea eliminar ese déficit pero sin alterar la producción es decir que se mantenga el nivel de producción en Y' hay que hacer dos cosas conseguir una depreciación suficiente para eliminar el déficit comercial en este caso este en el nivel de producción Y ¿verdad? generar una depreciación que en este nivel de producción Y se genere una reducción en el déficit comercial o eliminarlo en este caso dice esto hace que se desplace la curva NX y entonces necesitaríamos que esta curva NX se desplace hasta NX' es decir donde se da este equilibrio comercial pero dice el problema es que esto también desplaza la curva ZZ hacia arriba como vimos el aumento en la depreciación genera un desplazamiento ZZ hacia arriba y me genera un nuevo punto de equilibrio en A' entonces para evitar que el nivel de producción aumente en este caso que pase de Y a Y' el gobierno debe reducir el gasto público para que ZZ vuelva ZZ' vuelva a ZZ esta combinación reduciría al mismo tiempo el nivel de producción y mejora la balanza comercial entonces en resumen una depreciación me genera un movimiento de la curva NX y un movimiento de la curva ZZ la depreciación en este caso me genera un traslado de la curva NX se genera un traslado hasta el punto donde la balanza comercial es cero para poder generar el equilibrio pero el traslado de esta curva ZZ me vuelve a generar otro desequilibrio más bien un nuevo equilibrio alterando la producción de pleno empleo y para poder volver de A' a A entonces habría que aplicar una política fiscal contractiva para que se reduzca el gasto público bajar de nuevo ZZ y volver al equilibrio en A' tendría que aplicarse una política en este caso dos políticas juntas de una depreciación y una reducción del gasto público para poder lograr el objetivo del gobierno que sería reducir el déficit comercial o eliminar el déficit comercial entonces conclusión si al gobierno le preocupa el nivel de producción y el déficit comercial debe usar la política fiscal junto con una política de tipo de cambio en este caso estamos suponiendo que vamos a tener un efecto directo sobre el tipo de cambio es decir el gobierno puede influir directamente en la determinación del tipo de cambio entonces vamos a tener una combinación de la política de tipo de cambio y una política fiscal si la situación inicial es una baja producción en este caso sería congruente con un bajo nivel de desempleo entonces tendría que buscar una combinación donde se podría generar de generar en este caso un superávit comercial para que aumente la producción y mejore el empleo en este caso que podría ser mediante un aumento del gasto público o una variación en el tipo de cambio en este caso el tipo de cambio real suponiendo que es el mismo que el nominal y si la baja producción se da en un momento de déficit comercial entonces más bien habría que provocar una reducción del tipo de cambio real o una depreciación y una reducción del gasto público que sería lo contrario y ahora al revés si está con un elevado nivel de producción en este caso la situación inicial está en una economía sobrecalentada entonces tendría que reducir el tipo el gasto público y aumentar el si están también en un superávit comercial en el punto inicial tendría que aumentar el tipo de cambio real para generar una apreciación y si está en déficit comercial entonces tendría que reducir el gasto público para reducir la producción pero a su vez tendría que reducir también el tipo de cambio real entonces en el caso A la economía con un bajo nivel de producción con un alto nivel de desempleo y además con un déficit comercial donde las exportaciones son menores que las importaciones una depreciación real reduce el déficit comercial y eleva la producción puede combinar con un aumento del gasto público pero ello dependerá de la situación inicial de la economía entonces eso es importante que se establezca desde qué punto se parte si está en un bajo nivel de producción si está por debajo del pleno empleo si está en pleno empleo si está por encima del pleno empleo así deberá utilizar una combinación de política fiscal con una política de tipo de cambio en el caso de la depreciación recordemos que una depreciación aumenta las exportaciones y reduce las importaciones y entonces genera un superávit comercial en este caso una mejora en la balanza comercial o reduce el déficit comercial también si había un déficit comercial y las exportaciones crecen más y las exportaciones aumentan y las importaciones se reducen entonces esto me va a generar un menor déficit comercial depende entonces de desde qué punto es el que estamos partiendo y por último se presenta en el capítulo el apartado 18.6 que es el ahorro la inversión y la balanza por cuenta corriente en el capítulo 3 vimos que se podría formular la condición de equilibrio en el mercado de bienes como la condición según la cual la inversión es igual al ahorro y el ahorro va a ser igual al ahorro privado o al ahorro público ahora reformulamos la condición para una economía abierta entonces teníamos que el ahorro va a ser igual a la renta menos los impuestos menos el consumo y en este caso el ahorro público va a ser los impuestos menos el gasto público entonces tenemos que Y es igual a C más I más G menos importaciones expresadas en bienes interiores más exportaciones si nosotros reagrupamos entonces Y menos T menos C va a ser igual a este de aquí que sería el ahorro la inversión más el gasto menos los impuestos más las exportaciones netas entonces vamos a tener que Y más NI que son las importaciones en este caso las rentas netas del interior más las rentas netas o las transferencias netas del exterior menos en este caso los impuestos menos el consumo va a ser igual a la inversión más el gasto público menos los impuestos más las exportaciones netas más las transferencias netas del interior más las transferencias netas del exterior en este caso lo que vamos a tener que si tenemos las exportaciones netas más las rentas del interior las rentas netas del interior más del exterior más las rentas las transferencias netas del exterior entonces me da la balanza por cuenta corriente es lo que nosotros vemos en la balanza de pagos cuando vemos la balanza por encima de la línea que lo habíamos visto que teníamos en este caso tomamos las exportaciones netas o la balanza comercial exportaciones menos importaciones más las rentas netas del exterior más las transferencias netas del exterior y eso nos da lo que nosotros habíamos visto que era el ingreso nacional disponible bruto ingreso nacional bruto disponible que lo habíamos visto en tema 2 entonces la renta disponible va a ser igual en este caso a Y más las transferencias netas del exterior más las transferencias perdón más las rentas netas del exterior más las transferencias netas del exterior menos los impuestos y esto es el sinónimo de renta disponible aquí ya estamos incorporando no solamente la producción interna sino las rentas netas del extranjero tanto las rentas como las transferencias entonces la renta disponible menos el consumo va a ser igual al ahorro en este caso toda esta parte menos el consumo es lo mismo que el ahorro entonces el ahorro va a ser igual a la inversión más el gasto público menos los impuestos más CA que CA sería la balanza por cuenta corriente sería en la balanza de pago lo que está por encima de la línea entonces la balanza si nosotros despejamos aquí la balanza por cuenta corriente va a ser igual al ahorro más los impuestos menos el gasto público menos la inversión y entonces podemos tener un superávit en cuenta corriente o un déficit en cuenta corriente la balanza por cuenta corriente va a ser igual al ahorro recordemos la balanza de pagos para entender el concepto de cuenta corriente que es lo que les mencionaba que habíamos visto en los capítulos anteriores y entonces tenemos la siguiente ecuación que es lo que acabamos de ver la cuenta corriente va a ser igual al ahorro más los impuestos menos el gasto menos la inversión o el ahorro público menos la inversión entonces un aumento en este caso de la inversión debe traducirse en un aumento en el ahorro un aumento en el en el en el balance público o en el ahorro público o un deterioro en la balanza por cuenta corriente es decir una reducción del superávit por cuenta corriente o un aumento del déficit por cuenta corriente dependiendo si la balanza está inicialmente en superávit o en déficit y un deterioro del déficit presupuestario en este caso debe traducirse en un aumento del ahorro una reducción de la inversión o un deterioro de la balanza por cuenta corriente entonces aquí les puse un ejemplo creo que cuando habíamos visto equilibrio en el mercado de bienes al final habíamos hecho un ejemplo parecido para ver el ahorro o la inversión en este caso vamos a tener la cuenta corriente va a ser igual al ahorro más los impuestos menos los gastos ahorro público en este caso ahorro privado más ahorro público menos la inversión entonces suponemos que la cuenta corriente está en superávit que tenemos un valor de 300 el ahorro privado es de 400 hay un déficit del ahorro público o sea un déficit presupuestario menos 50 que sería inversión ahora ¿qué pasa si aumenta el ahorro privado? en este caso un aumento del ahorro privado se tiene que traducir en una reducción en el en la perdón más bien ¿qué pasa si hay un deterioro presupuestario? es decir que hay un mayor déficit presupuestario es decir que teníamos un déficit de 50 y ahora tenemos un déficit de 60 ese mayor déficit presupuestario para que no altere la balanza comercial tiene que traducirse o en un aumento del ahorro o en una disminución de la inversión en el mismo en la misma cuantía en que aumenta el déficit veamos aquí que el déficit aumenta en 10 entonces o aumenta el ahorro privado en 10 o se reduce la inversión en 10 de 50 a 40 o si no se reduce ni la inversión ni el ahorro y no se aumenta el ahorro entonces en este caso me da un deterioro en la balanza por cuenta corriente ahora si más bien se da en este caso o más bien otro ejemplo si tenemos que partir ya no de un superávit en la cuenta corriente sino un déficit en cuenta corriente este deterioro en la balanza comercial perdón este deterioro en el presupuesto público un aumento en el déficit comercial tendría que traducirse igualmente si pasa menos 250 menos 160 en un aumento en el ahorro privado o en una reducción en la inversión o en un mayor deterioro de la balanza por cuenta corriente si ya era deficitaria entonces además va a haber una mayor afectación o un mayor déficit en cuenta corriente estos dos ejemplos van a explicar este el primero y este el segundo un país con una elevada tasa de ahorro es decir con un elevado ahorro privado y un ahorro público debe tener una elevada tasa de inversión o un elevado superávit en cuenta corriente que sería lo que nosotros hablamos también de las relaciones entre el ahorro y la inversión y la cuenta corriente si al contrario tenemos un déficit un gran déficit público por lo general también tenemos déficit en cuenta corriente que por lo general se habla de los déficit gemelos entonces también esto es importante que lo tomen en cuenta entonces como resumen en este capítulo hemos visto el efecto que tiene en la economía una más bien en el modelo incorporar la economía abierta donde estamos analizando ya los determinantes de las exportaciones de las importaciones cómo se mueven estas el equilibrio de una economía a partir de la renta nacional de la renta de la variación en la renta extranjera o del tipo de cambio real y por último cómo afecta en la balanza comercial también un mayor déficit presupuestario considerando el déficit o superávit en cuenta corriente de la renta de la renta y de la renta de la renta de la renta Gracias.